Un grupo de trabajadores del sector metalógico de Cádiz irrumpió en el discurso de la ministra de Trabajo, que se vio obligada a acortar su tiempo de intervención y el del acto en general. Yolanda Díaz ha vivido lo mismo que su querido Pedro Sánchez, que una serie de trabajadores se manifiesten en tu propio meeting. Le pasó a Sánchez en Sevilla con los funcionarios de justicia, y ahora le ha pasado a la líder de Sumar también en Andalucía. Concretamente han sido trabajadores del metal de Cádiz ligados a la empresa Navantia los que han amargado el día a la ministra de Trabajo. La visita a Cádiz no fue como esperaban Yolanda Díaz y su equipo. La líder de Sumar ha estado este fin de semana por Andalucía, y en la ciudad gaditana los trabajadores del sector metalógico le han hecho saber su descontento. Y es que dentro de esta vorágine de elecciones, campañas y mítines, no hay que olvidar que sigue siendo la ministra de Trabajo. Por ello creyeron conveniente manifestar sus protestas durante el mítin de la vicepresidenta segunda, que se vio obligada a reducir el acto en tiempo y forma. Como es costumbre, la propia Yolanda Díaz era la encargada de iniciar el evento, y lo hizo hablando precisamente de la situación laboral en Tádiz, una de las zonas con más tasa de desempleo de toda España, y en concreto una serie de despidos recientes en Navantia. Justo en la tarde del domingo se había reunido de urgencia con los afectados. Pues bien, parte de ellos, unos 30, irrumpieron en la plaza de la Catedral de Cádiz al grito de ni un paso atrás en la lucha del metal. Según la escaleta del acto, la líder de Sumar tenía que hablar unos 20 minutos en su intervención inicial, pero las protestas hicieron que se quedaran en unos 6. Después fue el turno de los representantes del partido por la ciudad gaditana, cuyas intervenciones fueron respetadas por los manifestantes ya que sus reivindicaciones iban dirigidas hacia la ministra de Trabajo. A pesar de ello, el mítin se vio reducido a media hora, siendo con diferencia el que menos ha durado hasta el momento del nuevo proyecto que encabeza Díaz. Al finalizar un portavoz de los manifestantes, Israel García, explicó a los medios que su propósito era hacer oír sus reivindicaciones y no boicotear el acto entero, por lo que ha pedido perdón a los miembros del equipo de Sumar que se acercaron a hablar con ellos. Se trata de una serie de trabajadores de una subcontrata de Navantia, que protestan por los despidos de cuatro compañeros, y además piden que se cumpla el convenio colectivo que firmaron en 2021, y que a día de hoy no se ha aplicado.